Siempre viene bien con las historias de las tres, con algunos misterios que nos planteamos a veces y a veces en la producción, como ya me conocen el gusto, me encuentran historias o hipótesis o misterios que podrían captar nuestra atención. Vamos a hablar hoy del síndrome del tercer ojo, del tercer ojo, del tercer hombre, perdón, que la medicina realmente no lo puede explicar. No se sabe si es un ángel de la guarda, es imaginación, es alucinación, pero esto es algo que desconcierta a la ciencia y a la medicina. Durante muchísimos años se habló de esto, que es un fenómeno que se presenta a las personas que enfrentan experiencias traumáticas o cercanas a la muerte, por ejemplo, que aseguran haber recibido consuelo o apoyo de una presencia invisible o no, pero que en ese momento la materializan, que los guió o los acompañó en ese momento traumático. A pesar de estos avances, de verdad que se desconoce por qué tantas personas han vivido esta experiencia del tercer hombre, tiene que ver de verdad con un momento de miedo, de caos, de un momento extremo. Límite, ¿no? Límite, en donde por ahí estás, de verdad, entre la vida y la muerte, pero siempre aparecen en situaciones extremas y para, de alguna manera, salvarte, para darte ese consuelo o ese apoyo o esa palabra que necesitas para salir adelante. De alguna manera, quien originó este síndrome, por así decirlo, fue Ernest Shackleton en 1917, que era un aventurero que se fue a explorar la Antártida acompañado de dos hombres más. En un momento se perdió y estaba vagando, estuvieron vagando durante tres días sin comida y agua, y este hombre afirmó haber visto a un tercer hombre, por eso el nombre de este síndrome, desconocido, que lo guiaba y que lo alentaba, conduciéndolo finalmente a una estación ballenera británica y gracias a este tercer hombre se habrían salvado. Claro, si no, estaban liquidados, claro. Claro, una vez a salvo, el tercer hombre desaparece, se desvanece, nadie sabe de él. Nadie lo ubica. Nadie lo ubica. Se han escuchado, yo creo que ustedes habrán escuchado historias incluso de famosos que han contado experiencias. Sí, muchas, ¿eh? Sí, muchas de esas personas que aparecen y que después dicen, no, pero no había nadie acá o esa persona falleció, también ha pasado. Claro. Se experimenta mucho en alpinistas y navegantes, son los más propensos a tener este tipo de experiencia. Dicen que, debido a las situaciones extremas y aisladas que enfrentan, algunos de los que vivieron esta situación aseguran sentir empujones y escuchar voces alentadoras que los guían. Los psicólogos sugieren que este fenómeno podría ser un mecanismo de defensa del cerebro que ante las adversidades extremas encuentra una forma de consolarnos y guiarnos y darnos el apoyo necesario. Como que es la imaginación propia el que está desesperado. Mira. ¿Por qué no, no? Como la fuerza que uno logra sacar de adentro cuando está al borde del precipicio. Y desde la perspectiva religiosa se plantean ideas que pueden ser como presencias de ángeles enviados para protegernos. Incluso hay quienes creen que podrían llegar a ser familiares o personas que ya no están en este plano o que no los conocemos pero que de alguna manera están ligados con el lugar o con la situación y que aparecen para guiarnos. Como unos guardianes, digamos. Como una especie de guardianes. Lo cierto es que, por el momento, los científicos se siguen preguntando. Claro. Y se lo van a preguntar un tiempo largo. Claro. Porque hicieron muchos estudios, se juntaron muchos testimonios de tanta gente de tantos años que tuvieron este síndrome del tercer hombre. Entonces dicen, bueno, algo hay, evidentemente. Todavía no sabemos qué.